¡Hola! Ganó Petro, ¿no? ¡Qué raro, marica! O sea, si le sirve, o sea, seamos honestos. Cuando ganó Petro, ni los que votamos por Petro lo creíamos. O sea, siendo honestos, marica, cuando ganó Petro, toda la derecha colombiana dijo, ¿Marica ganó Petro? Todos los que votamos por Petro, ¿Marica ganó Petro? Toda la campaña de Gustavo Petro, ¿Marica ganó Petro? La familia de Petro, ¿Marica ganó Petro? Hasta Francia Márquez con un ticket de payolombo en la mano, ¿Marica ganó Petro? Yo creo que hasta el mismo Petro dijo, ¡Ay, marica perdí la apuesta! Muy raro, güey. Yo le tengo mucha fe a esta presidencia. Porque es la primera presidencia, es la primera presidencia en la que la vicepresidenta sirve pa' algo, o al menos a la que le tenemos fe. O sea, a Marta Lucía la vamos a recordar porque se cayó de la silla. A eso, por eso, por eso la vamos a recordar. Pero es que seamos honestos, parce, usted puede odiar a Gustavo Petro, odielo. Pero a la hora 20, usted no tiene razones de verdad para odiar a Francia Márquez. Siendo honestos, todos la queremos, todos queremos a Francia. Se nota cada que los presentan a los dos. ¿Por qué? Porque siempre presentan primero a la vice y después al presi, ¿no? En orden ascendente. Y cuando presentan a Francia Márquez, es una cosa que comienzan a decir con ustedes. La primera vicepresidenta afro. Madre soltera. Protectora de derechos humanos. Feminista. Protectora del medio ambiente. Ganadora del equivalente al Nobel en medio ambiente. Rompedora de cadenas. Madre de dragones. Heredera de Isildur, Francia. ¡Marcas Minas! Y Gustavo Petro. Marija, es un año de cambios. Es un año de muchos cambios. Es un año de cambios. Yo este año me fui a vivir con mi novia porque fue raro. Ella un día me dijo algo que yo no sabía que te podían decir. Que qué lindo que lo dijeran todas las parejas, marica. Un día mi novia me tomó de las manos y me dijo, amor, ¿quieres que te mantenga? Y yo la miré y le dije, sí, por favor, y gracias. O sea, pero... Porque uno puede tener dignidad, pero estúpido no soy. O sea, pero por favor. ¡Puta, qué ofertón! ¡Claro que sí! Porque, marica, ahora gracias a mi novia por fin vivo en Bogotá. Porque yo antes no vivía en Bogotá. Yo antes vivía en Suba. Que Suba no es Bogotá. Parce, la gente de Suba nos quiere hacer creer que Suba es Bogotá y no. Pagar 25 mil pesos de taxi no es vivir en Bogotá. Yo con eso me regreso a Boyacá, vaya y coma mierda. Marica, hay partes de Suba que son lejos de Suba. O sea, loco, usted sabe que usted vive en la mierda cuando el del Didi piensa que usted lo va a robar. Usted vive muy lejos. Yo vivía en una zona que se llama La Conejera. Eso es muy lejos. Uy, ¿de qué? Allá vive gente, no solo conejos. Uy, ¿de qué? Parce, marica, yo salí de una función a las 2 de la mañana, cojo el Didi y frente a la Conejera frena. Yo dije, Ñero, me va a robar. Voltó a mirar a este man que está más pálido que yo y me dice, parce, usted me va a robar. Y yo le dije, no, usted me va a robar. Y él me dijo, no, usted me va a robar. Y yo le dije, va, no lo robo, pero lléveme a la casa. Y una estrella le puse por lámpara. Pero ya no me pasa, vivo en Bogotá. Vivo en un barrio muy lindo de Bogotá. Yo sé que mi barrio es muy lindo porque hace mucho no escucho a nadie vender mazamorra paisa. Eso es un barrio muy lindo. Y es más, yo aprendí que mi barrio es muy fino porque ahora tengo perro por culpa de mi novia y una vez saqué al perro al parque y cuando llegamos al parque le estaban celebrando el cumpleaños a otro perro. Eso... Eso es muy fifí, loco. O sea, mi perro me vuelto a mirar con cara de loco, eso no es normal, ¿sí o qué? Yo... Yo no lo es, ¿no? O sea, a mí no me celebran el cumpleaños y ese husky tiene piñata. ¿Qué onda con eso? Y claro, se acerca la nena de la fiesta y eso es pura mentalidad de pobre porque yo juré que me iba a decir, ¡Oye! ¡Oye! ¡Esta es una fiesta privada! ¡Fuchi! Cuando se acerca y me dice, ¡Oye! ¿Tu perrito quiere entrar a la fiesta? Uy, marica, me corchó. Además de que... Marica me lo preguntó tan de frente que yo a lo bien pensé que tenía que preguntarle al perro. Yo dije, ¡Ah, no! Claro, es que en el barrio fino el consentimiento del animal es importante, entonces... Entonces, claro, yo miré a mi perro y le dije, ¡Brother! ¿Tú... ¿Tú quieres... ir a la fiesta? Y mi perro no dijo nada. Yo dije, ¡Ah, eso es un sí! Entonces lo solté y se fue. ¡Uy, parce! Los perros de mis vecinos son muy gomelos, son razas de perros locas, o sea, razas de perros que yo no conocía. El Malamut Hosky, el pastor belga, el labrador inglés, perros de cinco velocidades con bluetooth, wifi con portavasos a un lado que echan reversa, o sea, yo miraba a esos perros y miraba al mío y decía, ¡Paila! Mi perro es de cuero sintético, o sea, mi perro... Mi perro no es para nada como estos perros. Y yo tenía mucho miedo en esa fiesta de que de pronto me preguntaran, ¡Oye! ¿Tu perrito sabe trucos? Porque mi perro no sabe trucos, marica, o sea, después de cuatro meses de trabajo, mi perro sabe medio truco, eso sabe mi perro. Yo puedo lanzar cualquier objeto, mi perro va, y ya. Es el truco que sabe mi perro, él no entiende que necesito el objeto. El truco de mi perro es como ir por el objeto y decir, ¡Marica, marica, marica, marica! ¡Se te cayó! Y si yo lo recojo, y se pone feliz, ¡Lo encontró, lo encontró, lo encontró! Y yo, ¡Por favor, no! Cuando me dicen, ¡Oye! Yo, ¡Ay, Dios mío! Y me dice, ¿Qué raza es tu perro? ¡Ajue puta! ¡Marica! ¡Yo jamás había visto pálido a mi perro! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Marica, porque es que mi perro, o sea, mi perro se ve muy lindo, pero mi perro es criollo, mi perro es re criollo, ese hijueputa mueve la cola cuando huele a sancocho, va a ese nivel, o sea, ¡Mi perro es muy criollo! ¡Marica, qué raza es tu perro! ¡Marica, mi perro me volteó a mirar con un muffin de banano en el hocico, como diciéndome, ¡Marica, no la cagues! ¡O sea, no me quites esto! Y yo con otro muffin de banano pensaba, ¡No, lo quiero perder tampoco, parce! Y yo, ¡Claro, todo embalado la miré! Y le dije, ¡No, toca improvisar! Yo le dije, ¡No, mi perro, mi perro, mi perro es un pastor aburrá, le dije así. Un pastor aburrá, sí es un pastor aburrá, es un perro, es un perro muy trabajador que se adapta a todo clima y que come mucho frijoles, ese es el pastor aburrá. ¿Qué nota y cómo se consigue? Y yo, ¡Ay, no pregunte más, Malparía! No, el pastor aburrá es un cruce, es un cruce entre un pastor abú y un labrador rá, que es una raza egipcia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mierda! ¡Claro! Pero esquivamos eso y ahora tengo perro, tengo perro y soy feliz de tener perro. ¿Hay gente aquí con mascotas? Levanten la mano, gente con... ¡Súper bien! Pero, gente, gente, si usted tiene pez, baje la puta mano porque... Tener pez no es tener mascota, vaya y coma mierda. Porque parece usted, usted tiene un perro y le dice, No, es leal, es protector, es guardián Usted tiene un gato y le dice No, limpia las malas energías Y usted tiene un pez Y no, se ve bien con limón ¿Qué es tener un pez, parce? La memoria de un pez dorado dura tres segundos La vida de un pez dorado en una pecera Es la vida de un pez diciendo ¡Ay, marica, ¿dónde estoy? ¡Ay, marica, ¿dónde estoy? Eso es todo lo que va a ser Eso es todo lo que va a ser el pobre pez A mí me gusta que ahora que tenemos Que tengo perro, hago parte de esa hermandad De esa hermandad de la gente con perros Es que la gente con perros tenemos un saludo secreto Yo no sabía El saludo secreto es que siempre en algún bolsillo Tenemos una puta bolsa Siempre, siempre, güey Me he encontrado de estas mierdas en la pijama Muy loco, güey Y ahora nos echan odio a los que tenemos perros y gatos Porque el papa salió a decir que los que tenemos mascotas Queremos más a las mascotas que a los hijos Y toda la gente con mascotas dijimos Sí Y toda la gente con mascotas y hijos Dijo, confirmo Porque, marica, es más fácil que era un perro Que a un niño, marica O sea, con todo respeto Cuando yo llego a la casa El perro jamás me pregunta ¿Usted me trajo algo? Jamás, güey El perro jamás me grita en la noche ¡Yo no pedí nacer! No, el perro no El perro no me dice un domingo a las 10 de la noche ¡Ay, marica, necesito una cartulina! ¡Ya! ¡No, güey! Pero a mí lo que nadie me advirtió Es que por culpa del perro ahora digo frases de mamá A mí nadie me advirtió que el perro activaba eso, marica Yo estaba con mi perrito así paseando por el barrio tal Cuando empezó a comer algo en el piso Y eso sí me ofende Yo le cogí la correa y le dije ¡Olé! Es que en la casa no lo hay de comer Es que está pasando hambre Tanto perrito en África sin un bocado Parse Y ahí pasa un vecino Y mi perro Cuando uno tiene perro a uno le dicen ¿Qué raza es? Y uno dice la raza y te preguntan ¿Y esa raza es inteligente? Pregunta toda idiota Como si uno dijera No, a este perro le va re bien en el Ixfes Eso no Mi perro es criollo El perro criollo no es ni tonto ni inteligente El perro criollo lo que es es lámpara Eso es, el perro criollo Marica, mi perro a mí no me chilla Jamás, jamás me chilla Pero si pasa un vecino, un desconocido Ahí sí me chilla Mi perro Me hace Show Marica, y pasa el vecino Mi perro lo mira, yo lo miro Le digo no Y mi perro ¡Mmm! ¡Eh! 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 Claro, se acerca el vecino Me dice, hermano, ¿qué pasó? Y yo Le digo la verdad Le digo, no, hermano, es que mi perro Mi perro Mi perro me hace show Y el vecino me mira y me dice Si, es que así son esos pastores Aburra, weón Amigos, mi nombre es Samuel Velarroa El físico cuenta Muchísimas gracias ¡Permiso! Get up Get up ¡Gracias! ¡Gracias!